Continuamos en noticias al punto por Luna TV canal 53. Vamos a hacer un viaje internacional y conocer lo que pasa alrededor del mundo. Tome su maleta, nos vamos inmediatamente hasta Turquía, donde allí se está todavía trabajando a contrarreloj para tratar de seguir rescatando a sobrevivientes luego del sismo de 7,8 grados en la escala abierta de Ariche ocurrido el pasado lunes. Hasta el momento ya han aumentado drásticamente las víctimas. Se habla de más de 20 mil personas muertas y todavía contando tanto en Turquía y Siria. Por lo menos un suspiro y es el rescate a primeras horas de este jueves de una bebé de siete meses que estuvo entre los escombros casi 70 horas en Turquía. Los socorristas pudieron realizar las excavaciones del lugar y rescatar con vida a esta infante de apenas siete meses de nacida. Se sigue trabajando, pero mientras van pasando las horas se dificulta poder encontrar personas con vida. Se cree que las cifras podrían aumentar a más de 30 mil muertos en Siria y Turquía. Y en otra información, en más de un año de éxodo record en Cuba, el restaurante Nel Paradiso de La Habana perdió 50 empleados y completa su nómina, parece completarla. La misma parece una meta inalcanzable. No te da tiempo a recuperar el personal que se va. Se lamenta una de las personas responsables de ese restaurante. Después del cierre por la pandemia del coronavirus, diferentes empresas cubanas se encuentran en jaque por la emigración de sus empleados y allí se ha decretado la exención de visado para los cubanos hacia Nicaragua desde noviembre del 2021, desatando la mayor ola migratoria en más de seis décadas de gobierno comunista. La apertura de Nicaragua fue un golpe. De 50 trabajadores nos quedan con 30 apenas en una semana, informó uno de los empresarios cubanos. Continuamos a Nicaragua, donde más de 200 opositores liberados en el día de hoy en esta nación por el gobierno de Daniel Ortega, que fueron privados de sus derechos políticos despojados de la nacionalidad y deportados el mismo día hacia Estados Unidos. Un tribunal de Managua confirmó la excarcelación de 222 opositores presos, pero no reveló sus identidades. La noticia había sido anunciada poco antes de que por familiares y opositores exiliados que indicaron que entre ellos figuraba la ex comandante sandinista Dora María Teles, la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro o Juan Lorenzo Holman. También, pero no el obispo, se informó que no estaba el obispo Rolando Álvarez ni otros sacerdotes. Se ordena la deportación inmediata y ya efectiva de 222 personas. Dichas personas ya fueron deportadas del país, para lo cual se giraron los oficios respectivos, declaró el magistrado Octavio Rutschov, presidente de la Sala 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua, a medios oficialistas nicaragüenses. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró este jueves ante los líderes de la Unión Europea que su país ha interceptado a los servicios de inteligencia rusos un plan para la destrucción de Moldavia. Nuestra libertad está en peligro, aseguró Zelensky durante su intervención en la cumbre de jefe de estados y de gobierno de la Unión Europea, a quienes pidió decisiones rápidas y fiables tras alertar de las actividades subversivas por parte de Rusia en Europa. El gobierno de Chile decretó toques de queda nocturno en las zonas más golpeadas por los incendios forestales en el centro sur del país, una medida que se extenderá a otras regiones bajo fuego para evitar robos y pillajes, según anunció el jefe militar. El toque de queda se entrará en vigor desde el viernes y regirá desde la medianoche hasta las 5 de la mañana del siguiente día. Comenzará en al menos 20 municipios de las regiones de Biobio y también en la Aracanía. También, tal como instruyó el presidente Gabriel Boric, dijo el contraalmirante Jorge Keita, el jefe de defensa para la región de Boibio. Esto ha dificultado bastante el progreso en algunos aspectos y de algunas zonas de Chile, por lo que se espera que se pueda obtener una solución y se puedan sofocar los incendios forestales de esta nación de Sudamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido informativo nacional e internacional. Mañana, como siempre a la misma hora, estaremos aquí por Luna TV Canal 53 en otra entrega de Noticias al Punto. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!